¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? Oye, a todo el agradecimiento, estoy rellenando, estoy rellenando, claro, está nevando, está nevando. Bueno, agradecer también muchachos a los hábitos, ya, a todo el team de los hábitos ahí que comieron alta pintura, los muchachos que están ahí atrás, por la colaboración y un grito. ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? En el sexto lugar, con tres puntos, el equipo MFK. Un aplauso para ellos que ocuparon el sexto lugar. Quinto lugar, con treinta y tres puntos, equipo Sicario de Arica. Un aplauso grande para los muchachos de Sicario. Cuarto lugar, con treinta y ocho puntos, el equipo Payneball Loa de Calama. Y vamos a la premiación, el tercer lugar, con cuarenta y un puntos, el equipo Payneball Killer de Inquique. Pasajes a la final de la RPL Nacional. Oye, importante, un aviso también de utilidad pública. Si por algún motivo, si por algún motivo los muchachos que estén ocupando podios en la clasificación general de cualquiera de los tres primeros lugares no pueden viajar, sería importante que avisen y confirmen con tiempo, porque obviamente el equipo que está en cuarto, quinto o sexto lugar, pueden tomar la posición del equipo que no viaje. Así que, muchachos, si alguien por algún motivo ven que es tan complicado y no pueden viajar, lo ideal es que avisen a la organización con tiempo, para que el equipo que lo siguió pueda tomar el lugar. Ya, muchachos, démosle un gran aplauso al equipo Payneball Killer de Inquique, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la RPL Zona Norte. Gracias, muchachos. ¿Verdad? Qué bueno que estamos aquí y nada, vamos a ganar de todo más el asiento. Gracias, chiquillos. Gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¡Crito, grito, grito! ¿Van a hacer un gritito, no? ¡Ya, pon un gritito! ¡Coma noche, coloco! ¡Bien, bien, 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 muchachos! Ya, muchachos, el segundo lugar, el equipo más parejo de esta fecha de toda la RPL Zona Norte. Segundo lugar, Black Wolf de Alto Hospicio. Un aplauso para los muchachos de Alto Hospicio. El cheque que le corresponde lo... ¿Ya lo pensé? Si no se te vaya a caer nomás porque va a rebotar como loco el chile Un aplauso Nuevamente muchas gracias a todos Bien Felipe, bien Bien chicos Empiezan a comprar pasajes nomás para Conce Ya muchachos En primer lugar RPL Zona Norte Año 2016 Por un punto de diferencia en la clasificación general Con 50 puntos El equipo Mirmidones de Arica Los dueños de casa ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video Que no se te caiga no porque va a rebotar Bueno muchachos Que hayamos salido campeones por un punto Demuestra que este año fue mucho más peleada la liga Y espero que el próximo año sea de esta igual manera Y puedan poder integrar muchos más equipos Para nosotros es gratificante salir campeones dos veces Las dos veces que se ha hecho esta RPL Y nos gustaría que este año como Arica O como Zona Norte podamos salir campeones en la final En Concepción Esa es nuestra meta Nuestra principal meta Pero yo creo que aparte de eso Sería bueno que Que de una vez por todas Podamos tomarle el peso a la RPL Porque yo creo que nadie viaja Ni nadie gasta el dinero en vano Y que hayan equipos que Cuando ya vean que la La liga ya está decidida Se bajen Igual es para nosotros como fecha No es Yo creo lo mejor Así que ojalá que el próximo año Volvamos a estar todos los que están acá Y puedan sumarse equipos nuevos Y que se sume la gente que quiere ganar Y que quiere jugar Y que quiere competir Para que sea una liga Un poco más competitiva Y con un poco más de respeto A las que hemos hecho los últimos años ¿Ok? Ah, otra cosa Igual para nosotros Sería genial Sería un agrado Que el próximo año La final de la zona A O sea, la final de la nacional Sea en la zona norte Así que para nosotros Estamos peleando Los temas de la organización Están peleando Y lo más probable Es que el próximo año Sea acá en la zona norte Así que Entre más somos más Nos motivamos Y entre más vamos a la final Vamos a estar al lado de casa Que nos toca Por fin demostrar Que la zona norte Es la campeona De la zona nacional Que somos los campeones de Chile Ya muchachos Y como muchos Lo dijeron Y lo propusieron Tenemos una buena cancha Esperando Hay harta gente Vamos a hacer un Mezcladito Todos con todo Un par de partidos Ahí Aprovechamos Un BK BK Ah no, no BK BK Ya, ya Me confundí Me confundí Vamos a hacer un partidito Ahí entre todos Para aprovechar De disfrutar Esa pintura Que nos quedó Y que la tarde Hoy día Nos acompañó Ya muchachos Se agradece a todos Nos vemos el próximo año En la liga Zona norte 2017 Vayan a buscar Las marcadoras Carguen aire Y nos juntamos En la cancha Vayan a buscar